Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien. Me alegro mucho. Bueno, es una capacitación sobre violencia de género. ¿Cuándo se va a realizar? Contanos, por favor, Candela. Se va a realizar mañana sábado 27 de noviembre a las 6 y media de la tarde en la Casa de Malargo de San Rafael, calle Pelerini, número 40. Perfecto. ¿Y quiénes pueden participar de esta capacitación? La capacitación la dirigimos especialmente a las mujeres, pero también invitamos a todos los hombres a que participen y se informen sobre lo que está pasando ahora. ¿Está abierta para personas de cualquier edad o a partir de qué edad? A partir de cualquier edad no hay problema con eso y no hay problema con el género tampoco, están todos invitados. Bien. ¿Por qué llevan adelante esta capacitación, Candela? La llevamos adelante más que nada por la problemática que hay hoy en día. Tantos feminicidios, tantos desapariciones, falta de justicia también. Entonces, queríamos informar sobre lo que nos preocupa hoy en día y, bueno, ver cómo lo podemos manejar y cómo podemos informar a los demás para que sepan cómo manejarse en una situación de violencia, cómo se maneja la justicia, cómo pueden hacer para estar al pendiente de una víctima de violencia también, cómo ayudar. Y, bueno, más que nada por eso. Bien. ¿Qué duración va a tener esta capacitación? Una duración de unas dos horas, Mica, más o menos. Aproximadamente. Aproximadamente unas dos horas. ¿Tiene valor? No. No. ¿Es gratuita? Es gratuita. Bien. ¿Y quiénes van a estar brindando esta capacitación? Tenemos como invitadas a María José Sanz y Belén Boba. Perfecto. Bueno, les contábamos cuando comenzamos la charla con las chicas que, bueno, ellas forman parte de la Fundación Desarrollar. Y en esta oportunidad, Micaela Martínez nos va a contar sobre esta fundación, cómo nace y cuándo nace. Con la Fundación venimos trabajando hace ya tiempo, pero formalmente la pudimos construir hace tres años. La Fundación lo que intenta es promover el desarrollo social, económico y ambiental de la provincia, trabajando también con actores de alto alcance local. Hemos llevado a cabo varios proyectos, por ejemplo, en el 2019 trabajamos con el programa Mi Comunidad Sustentable, dirigido a los años cuarto y quinto y sexto de escuelas secundarias. La idea es que presentaran proyectos para ayudar en la sustentabilidad de su escuela o del barrio de la misma. Y, bueno, eso lo estuvimos haciendo en el 2019 y se terminó con una charla de ambiente que participaron más de 600 alumnos, acompañados de docentes y otros integrantes de la escuela y de la sociedad en general. Después también en el 2020, de junio a octubre, estuvimos con un programa de reforestación donde se trabajó con el gobierno provincial, con el diputado Federico Samarbide, con el vivero Junco, donde estuvimos repartiendo árboles en distintos sectores de San Rafael y se plantaron y se informó a la comunidad de cómo cuidarlos y demás para que pudieran crecer y en algún momento, bueno, poder seguir con este programa. Y ahora estamos con esta charla de violencia de género en el marco del 25 de noviembre para también informar a la sociedad y poder, el alcance de que, bueno, cada uno pueda informarse y saber qué es lo que está pasando, como decía Cande. Bien. Chicas, esta capacitación sobre violencia de género, ¿vendría a cerrar las actividades que realizan en la Fundación Desarrollar? ¿Como cerrando el año o queda más trabajo por delante? No sabemos todavía, estamos cuadrando eso porque hicimos como para nosotros fue un logro muy grande de estos últimos tiempos con lo del debate de concejales que hicimos y ahora la capacitación de mañana. Pero bueno, se vienen muchos proyectos más seguramente. Bien, que ya los tienen en agenda, ¿verdad? ¿A los proyectos o se están estudiando? Los estamos estudiando a ver qué posibilidades tenemos y, bueno, charlándolo entre todos los que formamos parte. Ya el 27 de octubre hicimos un debate grande de candidatos a concejales para que los chicos de quinto y sexto año de las escuelas secundarias pudieran conocerlos, que son los que están empezando a votar, entonces llevarles las propuestas y que pudieran conocerlos. Y bueno, sí, esta actividad vendría cerrando el año. Si alcanzamos a hacer algún otro proyecto antes de diciembre estaría genial. Si no, bueno, empezar con todo ya el año que viene a seguir moviendo. Bien, ¿y qué repercusión tuvo este debate que llevaron a cabo? ¿Y quiénes participaron? ¿Qué concejales? Tuvo una repercusión bastante grande porque los chicos, lo que nosotros veíamos es que no estaban del todo informados. Al empezar a recién a votar no estaban del todo informados quiénes eran los que iban en representación. Bueno, invitamos a todas las listas que quedaron para las elecciones generales. Bien. Se presentaron del partido Cambia Mendoza, del partido federal, vamos mendocinos, creo que faltó nomás el partido PJ y el de los jubilados. Bien, pero bueno, tuvo buena aceptación. O sea, el objetivo que buscaban, ¿se dieron cuenta que lo encontraron, que funcionó? O sea, ¿prestaron atención los alumnos? Sí, la verdad que estuvo bueno porque los chicos estaban sumamente interesados. De hecho, cuando se fuera del programa que hicimos de preguntas, cuando se abrió al público en general, la verdad que hubieron muchas preguntas de parte de los alumnos hacia los representantes, hacia los candidatos, a concejales. Así que notamos que tuvo un fuerte impacto en ellos y que bueno, que sirve en realidad, que no lo hicimos al aire, sino que a ellos les sirvió. Perfecto. Bueno, quería consultarles también si esta fundación Desarrollar está integrada por todos chicos jóvenes de la edad de ustedes, digo, y ¿cuántos son en total? Y en realidad tenemos dos distintas generaciones, por decirlo así. Somos varios chicos jóvenes, pero también hay vecinos de la comunidad de San Rafael que integran esta fundación, que están siempre ayudando o tratando de ver cómo promover lo local y lo provincial. Bien. En total somos como unas 100 personas trabajando en la fundación. ¿Son muchas? Sí. El presidente de la fundación ahora es el doctor Ignacio Campi. Bien. Bueno, ¿y están abiertos a que se sume más gente a la fundación? No sé si eso puede ser. Sí. Sí, queremos promoverlo a los jóvenes y a toda gente que quiera participar porque el trabajo que estamos haciendo realmente queremos seguir y, nada, estamos totalmente apoyados por los que somos parte, estamos abiertos a todos los proyectos que quieran proponer, así que están todos invitados a, si quieren formar parte de la fundación, todos se pueden sumar. ¿Y cómo las ubican? ¿Cómo es? Por el mail de la fundación que es fdesarrollar2019.com Bien. ¿Espacio físico no tienen todavía? No, todavía no. Bien. De hecho, para esta capacitación del sábado lo que hicimos fue que se inscribieran porque es por cupos limitados, pero en vez de que solo estuviera la opción de que se iban a asistir, también pusimos una donde no podía asistir la gente pero estaba interesada en escuchar otras charlas. Entonces lo que hicimos fue, a su vez, armar otro formulario para que mujeres y hombres estuvieran dispuestos a decirnos, bueno, qué era lo que querían escuchar o cuáles eran sus ideas para la fundación. ¿Hasta cuándo hay tiempo de participar en esta capacitación sobre violencia de género que se va a desarrollar mañana sábado 27 de noviembre a partir de la hora 18.30, ¿verdad? Sí. Bien. Y las inscripciones están abiertas hasta, no sé, hasta qué hora, ¿por qué? Hasta una hora antes. Hasta una hora antes. O que se llene el cupo, una de dos. Bien. ¿Es presencial, verdad? Sí, es presencial. Perfecto. Bueno. La invitación está hecha. Repetimos el domicilio donde se va a realizar la capacitación. Pellegrini 40, la casa de Malargo en San Rafael. Bien. ¿Van a ser puntuales en el comienzo? Eh, sí. La idea es que sí. También lo vamos a estar transmitiendo en vivo por el Instagram de la fundación. Es fundación-desarrollar. Perfecto. Bueno, chicas, ¿qué más quieren agregar con respecto a la fundación y a esta capacitación? Nada, que está más que invitada a la sociedad de San Rafael a participar en la fundación y también que sería muy buena la diversidad de ideas dentro de la fundación, que la tenemos hoy, pero ampliarla sería muy bueno para nosotros. Claro, favorecería mucho. Eso está bueno. Bueno, muy amables por la visita, que esta capacitación sea con mucho éxito, que responda a la sociedad, porque está bueno que este tipo de capacitaciones se puedan realizar en todas partes, ¿verdad? Es una forma de tomar conciencia también sobre lo que está pasando en la actualidad y creo que los consejos de las personas que van a estar brindando esta capacitación van a ser más que interesantes para interiorizarnos un poco más de todo lo que vivimos en la realidad, vuelvo a repetir, en la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, nos acompañaron a esta hora de la tarde en Justo a Tiempo Candela Navarro, Micaela Martínez, ellas son integrantes de la Fundación Desarrollar, quienes están organizando esta capacitación sobre violencia de género en San Rafael.